¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco a todos la presencia de ustedes en esta conferencia. Primeramente, bueno, quisiera agradecer a las autoridades que hoy nos acompañan, la doctora Carolina Palmero Sexome, directora de la Facultad de Nutrición, la maestra Diana Ramírez Briano, nuestra secretaria académica de la Facultad, y muy especialmente a la maestra Perla Vendaño Trinidad. Ella es la jefa de Bibliotecas de Ciencias de Salud de la Universidad Veracruzana, quien en este momento nos va a apoyar dentro de lo que son las jornadas. Y simplemente haciendo un poquito alusión a lo que es el evento, cada periodo escolar tenemos lo que son las jornadas regionales de tutorías, que es un esfuerzo conjunto donde diferentes académicos de toda la región de la Universidad Veracruzana, en este caso Veracruz Boca del Río, nos unimos para proyectar todo lo que son programas transversales, programas de apoyo, conferencias, todo aquello que consideramos que puede ser de gran utilidad para nuestros estudiantes, incluso pues no solamente para ellos, en este caso, muchos de los temas que se brindan también refuerzan nuestro quehacer diario como académicos y como tutor. Entonces, en este caso, bueno, la maestra Perla muy amablemente nos va a dar una visión que yo creo que ante la pandemia, ante la virtualidad, nos va a ser de gran utilidad porque tenemos muchos recursos que la universidad nos brinda y luego ni siquiera los conocemos. Entonces, esa es la intención justamente el día de hoy, que la maestra Perla nos dé un tour online, así tal cual dice la conferencia, aprovechando al máximo la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, maestra Perla, agradecemos su presencia y le damos la más cordial bienvenida a esta jornada de la Facultad de Nutrición. Gracias, maestra Elizabeth. Es un gusto, como siempre, estar con la comunidad universitaria como parte de la biblioteca. La verdad es que para nosotros siempre es de interés que nuestra comunidad conozca los recursos a los que tiene acceso. Y bien, el día de hoy les voy a compartir todas las posibilidades que tienen para poder acceder a la información en formato electrónico y si llegamos a tener tiempo, vamos a hacer hincapié en un poco de lo impreso. Voy a empezar a compartirles mi pantalla para poder iniciar con este tour y pues continuar con la presentación. Quisiera que me pudieran confirmar si pueden ver ya mi pantalla. Sí, maestra, ya se está viendo. Perfecto. Bien, para ingresar a los recursos que tenemos en el apartado de la biblioteca virtual, vamos a entrar a través de nuestro portal general, el de la Universidad Veracruzana, a través del apartado de MIUV. Entonces, aquí nos vamos a autenticar como comunidad universitaria. Es importante que para que ustedes inician a buscar información en la biblioteca virtual, lo hagan a través del portal de MIUV. Sí hay posibilidad de que ustedes puedan ingresar a la biblioteca virtual sin autenticarse, pero esta solamente se hace posible cuando están dentro de la red universitaria. Y en su menú van a buscar este iconito de biblioteca virtual y con él van a poder ustedes ingresar a todos los recursos que tenemos nosotros disponible aquí para ustedes. Esta es la interfaz de la biblioteca virtual. Es una interfaz similar a nuestra página principal de la Universidad Veracruzana. Entonces, aquí el día de hoy vamos a hacer un recorrido por dos fuentes de información en el área de fuentes de información de CONRICID, libros electrónicos y el repositorio institucional. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? En fuentes de información CONRICID ustedes tienen acceso a bases de datos donde están indexadas muchas revistas electrónicas. Por lo tanto, van a poder descargar aquí en su mayoría artículos de revistas, algunos capítulos de libro, etcétera. En los libros electrónicos, bueno, ya su nombre está dado. Van a encontrar libros electrónicos y algunas tesis también, no de la universitaria, sino en general en este repositorio a nivel mundial. Y en el repositorio institucional vamos a encontrar tesis que han trabajado nuestra comunidad universitaria en los campus que forman parte de nuestra institución. Entonces, vamos a iniciar en el área de fuentes de información de CONRICID. Y aquí vamos a encontrar la información distribuida por áreas académicas. Ustedes van a poder encontrar información en dos áreas, en el área multidisciplinaria y en el área de ciencias de la salud. Si vamos al área de ciencias de la salud, ustedes van a encontrar información principalmente en esta base de datos que se llama MEDIC Latina. Y bueno, aquí tiene una pequeña descripción que nos dice que es una colección de revistas que es publicadas en español. Y aunque aquí dice que están especializadas en la medicina, yo he encontrado mucha información sobre el área de nutrición también. Entonces, bueno, estas son más de cien revistas, están arbitradas a texto completo. Y bueno, aquí las ventajas que ustedes tienen al momento de ingresar a las bases de datos que tenemos en la Universidad Veracruzana es que la información ya está completamente revisada. Ya no van a tener ustedes ninguna duda de la veracidad y ciencias de esta información. Entonces, la calidad de estos datos es lo que va a ser muy buena. Para ingresar a la base de datos, bueno, damos clic en el título y nos va a mandar al portal de la base de datos. Aquí tenemos nosotros una casilla de búsqueda. Usualmente nosotros ya estamos familiarizados con casillas de búsqueda porque casi todas las dudas que tenemos en nuestra vida diaria las tratamos de resolver vía Google. Entonces, aquí tenemos una casilla de búsqueda igual que en Google. Aquí ustedes pueden hacer búsquedas sencillas o bien pueden hacer una búsqueda avanzada. Ya depende de qué tan esclarecida tengan ustedes su necesidad informativa. Pero, por ejemplo, yo pudiera aquí colocar alguna palabra y empezar a buscar, por ejemplo, algo muy sencillo como nutrición y el predictor de textos trata de adivinarme qué es lo que yo estoy buscando con un solo cliqueo de algunas palabras. Ahora, si yo doy clic en la búsqueda avanzada, puedo optimizar mis posibilidades de encontrar información y hacer más estas. Por ejemplo, si yo buscara metabolismo y utilizo el operador boleano y busco nutrición. Aquí los operadores boleanos que ustedes pueden utilizar son estos. Yo le voy a dejar el de ant que me va a buscar estas dos palabras. Si yo le dejo el operador boleano or me va a dejar metabolismo o nutrición y si dejo el operador boleano not, me va a dejar, por ejemplo, si yo estuviera buscando de metabolismo, pero nada que tenga que ver con la nutrición, entonces dejar el operador boleano not. En este caso voy a dejar el operador boleano and para que me busque estas dos palabras y poder ampliar un poco más mi búsqueda, pero al mismo tiempo acotarla. Ahora bien, aquí ya ha mostrado 311 resultados. Si yo comparar estos resultados con Google, la realidad es que son menores a los que Google me ofrece. Sin embargo, la calidad de estos está garantizada, además de que en Google, conforme vamos avanzando en las páginas de resultados, más se va alejando lo que yo realmente quiero encontrar en cuanto a información. Ahora bien, actualmente son 311 resultados, sin embargo, no vamos a leer 311 artículos para ver cuál de ellos es relevante para nuestra tarea académica. ¿Qué es lo que nos permiten las bases de datos? Nos permiten poder depurar los resultados aquí en la columna de la izquierda. Usualmente cuando hacemos búsquedas, ¿qué es lo que requerimos? Textos completos. Voy a filtrar por texto completo y me va a ir a los resultados. ¿Qué otra cosa usualmente es importante para nuestras investigaciones? La parte de la temporalidad formativa. Aquí a mano izquierda podemos ver que tenemos información del 2000 al 2021. Este es un rango de años, voy a dejar del 2016 al 2021. Y a los resultados ya tengo 140 resultados, los cuales todos puedo descargar a texto completo y puedo ya estar segura que son en una temporalidad informativa reciente. Algo que también es un problema en Google. A veces encontramos un artículo muy bueno, pero vemos y es de los noventas y no nos sirve para nuestra investigación, a menos que estuviéramos trabajando en antecedentes históricos. Ahora, yo igual estoy viendo en metabolismo y nutrición, pero nada es de lo que yo estoy buscando. Aquí hay otro apartado que dice materia. Si yo le doy clic en mostrar más, me va a mostrar todas las palabras o materias que tienen que ver con metabolismo y nutrición. Y aquí yo voy a apotar mucho más mis terminologías o mis resultados de búsqueda. Por cada palabra o materia está el número de resultados que tenemos. Hay algunos que hablan de metabolismo y nutrición en México, composición corporal, índice de masa corporal, COVID-19, incluso ya dependiendo de cuál sea la necesidad informativa que los llevó a sentarse aquí, a buscar la información, es las materias por las que ustedes van a filtrar. Yo en este momento no voy a filtrar por ninguna. Pero bueno, pueden seguir ustedes acotando su investigación. Pueden filtrar también por publicación. Ya cuando ustedes hagan búsquedas de manera recurrente en las bases de datos, se van a familiarizar más con alguna revista que con otra, por ejemplo, aquí de la revista cubana de alimentación y nutrición, hay 31 resultados. Entonces, bueno, es una buena manera también de encontrar información aquí a través de las revistas y de filtrarlas. Y es que les gusta más cómo presenta la información por el editor, que es la institución a la que pertenece. Está en la parte de arriba y, bueno, el idioma. La mayoría de nuestros resultados aquí van a ser en español. Sin embargo, bueno, se van a filtrar algunos que sean en inglés. A veces en sus resultados de búsqueda les van a aparecer en portugués, etcétera. Entonces, si la barrera idiomática fuera un problema para mí, dejo solamente los que están en español. Déjenme ver por qué he tenido problemas aquí con la red. A ver si no me vota ahorita. Entonces, déjenme ver si me dejo filtrar. Ok, aquí tengo ya los resultados ya filtrados. Entonces, bien, ahora, para yo leer estos resultados, solamente al igual que mis resultados en Google, doy clic en el título. Entonces, yo pudiera ver estos resultados. Por ejemplo, voy a abrir alguno de estos para mostrarles cómo aparecen. Ok. Aquí yo pudiera ya descargar el texto completo en PDF de este artículo. Puedo ver también en la parte central ya toda la información, como el autor, la fuente, es decir, a la revista a la que pertenece, la fecha, etcétera, y las otras palabras claves con las que yo también pudiera localizar este artículo. Aquí en negritas están las dos que yo utilicé para localizarlo. Entonces, ya tengo yo toda esa posibilidad de tener de manera previa antes de descargar el artículo, incluso el resumen, para yo poder verificar si este artículo quizás sí sea de utilidad para mi investigación. A mano derecha tienen ustedes otras herramientas que permiten también trabajar con el artículo, como lo son el de agregar a su Google Drive, añadir a una carpeta temporal dentro de la base de datos, imprimir el artículo, enviarlo. Si yo estuviera en un dispositivo que no fuera el mío, lo puedo enviar y, bueno, me envía el PDF y ya puedo yo incluso seleccionar el formato de cita que quiero utilizar para que me envíe estos resultados. Entonces, es otra posibilidad. Puedo guardarlo desde acá, puedo ver la opción de cita también desde aquí. Ya está la cepa de APA, que es la última que se está trabajando. Entonces, bueno, aquí ya si yo utilizar este artículo, me llevo el formato de cita directamente a mi trabajo en Word. Exportar, aquí es para exportar en un gestor de referencia el formato de referencia para citar este artículo. Puedo crearle notas de acuerdo a mis tareas que yo esté realizando. Puedo ponerle algún marcaje de acuerdo a las experiencias educativas, etcétera. Entonces, yo puedo ir trabajando así los artículos para poderlos marcar, así como cuando subrayamos un libro, lo puedo hacer marcándolos aquí mismo en la base de datos. Y, bueno, también puedo quizás empezar a hacer una cosecha de artículos y copiar y pegar todos los enlaces permanentes para no tener que hacer la búsqueda desde cero. Entonces, copio y pego este enlace permanente en un apartado quizás en Word donde estoy trabajando la información para posteriormente revisarla. Es otra opción que ustedes tienen. Ahora, si yo quiero utilizar la base de datos como una herramienta de nube para guardar artículos y revisarlos más tarde, lo puedo hacer acá en la parte superior, casi derecha, en la barra azul, en la opción que dice conectar. ¿Qué es lo que voy a crear aquí? Voy a crear una cuenta dentro de la base de datos. Esta cuenta es independiente completamente a mi cuenta de mi UV. No es necesario crearla de manera obligatoria si ustedes van a usar las bases de datos. Solamente les permite optimizar el uso en esta base de datos. Si tienen cuenta de Google, pueden continuar con ella o crear un registro en esta opción que aparece aquí. Yo voy a continuar con Google. En la parte del registro, lo único que les pide, bueno, son sus generales, nombre, algún correo electrónico. No tiene que ser su correo electrónico institucional. Y, bueno, ahorita les voy a mostrar qué pueden hacer ustedes con una cuenta creada dentro de la base de datos. Aquí yo ya estoy dentro de la base de datos. Me aparece un listón amarillo aquí que dice que es mi sesión en EBSCO Host, que es el dueño de Medic Latina. Y, bueno, acá aparece la opción de que yo puedo decir si no soy perla y, bueno, ya cerrar la sesión. Ahora bien, si yo regreso a mi lista de resultados, aquí, si se dan cuenta, a la derecha de cada uno de los artículos está una carpetita azul. Si yo le doy clic en el signo de más, se colorea en amarillo. Y, bueno, yo ya puedo revisarlas posteriormente. ¿Dónde las puedo revisar? Aquí en la opción que dice carpeta. En esta opción de carpeta yo puedo ver cuántos artículos tengo guardados. Estos artículos están aquí en la nube de EBSCO. Yo no la estoy, no estoy utilizando mi almacenamiento de computadora ni nada por el estilo. Entonces, bueno, es una opción. Si yo ya me diera cuenta que este artículo no me sirve para mi investigación, únicamente lo elimino. Lo selecciono y lo elimino, así como se eliminan los correos electrónicos. También les comentaba yo la situación de las notas. Yo aquí tengo 19 notas. Entonces, es otra posibilidad. Yo le puedo ir marcando a los artículos con notitas. Entonces, estas me van a servir para poder irlos identificando posteriormente. Entonces, les voy a mostrar cómo luce. Para que ustedes vean cómo están los artículos ya premarcados. Aquí están mis notas. Yo tengo aquí varios notas que he colocado. Voy a buscar la que coloqué hace unos minutos. Aquí está. Si yo le doy clic en ver contexto, me va a llevar directamente al artículo al que le puse la nota. Entonces, esto me permite a mí ya poder trabajar con el artículo ya un poco trabajado desde antes para poder ya empezar a redactar. Entonces, es otra posibilidad. Ahora bien, también les permite que ustedes puedan crear una alerta de búsqueda. Voy a hacer una búsqueda sencilla para mostrarles dónde está esa opción. Aquí busqué nutrición. Tengo más de... Tengo 4,500 resultados. Es una búsqueda muy amplia que yo hice. Ok. Para hacer una alerta de búsqueda sobre la palabra clave nutrición, voy a ir aquí arriba de mis resultados de búsqueda en la opción que dice compartir. Y aquí voy a crear una alerta de correo electrónico. ¿Qué me permite la alerta de correo electrónico? Bueno, que la base de datos me esté informando cada vez que hay una alerta de nutrición y me avise cuando hay información. Entonces, sin necesidad de que yo esté sentada frente a la computadora, la base de datos me va a estar avisando. ¿Qué pongo aquí? El correo electrónico al que quiero que le llegue esta alerta, la frecuencia con la que quiero que llegue, la temporalidad de la información y el formato de resultados. Entonces, una vez que yo configuro todo esto, guardo la alerta de correo electrónico que yo haya seleccionado. Entonces, esas opciones son de acceso. Pueden hacer búsqueda directamente en las publicaciones, es decir, las revistas que están dentro de Medic Latina. Por ejemplo, si yo busco la revista cubana de nutrición, le voy a pedir a la base de datos que me haga una alerta de búsqueda, pero no ahora de la palabra nutrición, sino solamente de la revista cuando esta haga una nueva... ...que tiene otro... Bueno, aquí hay una revista en nutrición clínica. Entonces, bueno... En este caso, aquí es en nutrición clínica. Si yo quiero crear una alerta, creo una alerta de correo electrónico también para que cuando haya un nuevo volumen de esta revista, la base de datos me avise sin necesidad que yo vaya directamente a ella. Y entonces, bueno, recuerden que esto lo pueden hacer a través de la creación de una cuenta dentro de la base de datos. También recuerden que no es necesario tener una cuenta para hacer búsquedas y descarga de información en este caso. Solamente le he mostrado una optimización de los servicios que muestra Medic Latina. Entonces, bueno, voy a cerrar sesión y voy a pasar a otra de las bases de datos que tenemos en la biblioteca virtual para poder avanzar con la presentación. Voy a ir nuevamente a la sección de fuentes de información con RIGIT y voy a ir aquí al área multidisciplinaria. Me voy a quedar en el área multidisciplinaria y voy a revisar una base de datos que se llama Science Direct, que es esta. Esta es una revista o una base de datos que tiene textos completos de publicaciones de la editorial El Serier. Seguramente muchos de ustedes han tenido ya en sus manos material de este editorial. Es una editorial de mucho renombre. Entonces, bueno, ustedes como comunidad universitaria tienen acceso a ella. Ahora bien, aquí esta revista, esta base de datos, si yo hago búsquedas en inglés, me va a mostrar más resultados. Muchas veces nuestros usuarios se asustan al ver la interfaz de las bases de datos en este formato. Sin embargo, quiero que sepan que aunque la base de datos esté en inglés, ustedes pueden hacer búsquedas de terminología en español también. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, análisis de alimentos. Lo puse en español tal cual. Me va a dar resultados, pocos quizás, pero sí van a tener ustedes. Tomen en cuenta algo. Hay algunos recursos a los que nosotros como comunidad no tenemos acceso porque no estamos rentando toda la información del SEVIER. Entonces, ¿cómo voy a saber si puedo descargar todos aquellos que tengan este puntito verde? El resultado número 2 que vemos en pantalla, yo lo pudiera descargar. Por lo que les sugiero que antes de empezar a filtrar la información en esta base de datos, vayan hasta la parte final, en la columna de la izquierda, donde dice tipo de acceso y selección en esa casillita. Entonces, ya me redujo a 1,046 resultados, pero todos estos resultados ya están en TEC completo. Ahora puedo ir filtrando yo la información por año, por tipo de recurso, incluso aquí hay revisiones de libros. Y aquí están los títulos también. Y los títulos de las publicaciones a los que pertenecen y también por subtema pueden ustedes filtrar. Entonces, todas las bases de datos permiten que ustedes puedan hacer un filtro de la información sin necesidad de revisar artículo por artículo. Voy a entrar a alguno de estos resultados para que vean cómo está mostrada la información. Entonces, aquí está ya el artículo. Ahorita, aquí a mano izquierda, se va a mostrar la posibilidad de poder navegar en HTML. Aquí está. Dentro del artículo, a través del resumen, etcétera. Y bueno, aquí están los artículos recomendados que tienen que ver con la parte central que hablan del mismo tema. Y también la métrica del artículo que nos muestra cuántas veces se ha leído. Entonces, bueno, nos da otra posibilidad de conocer este artículo que tengo yo aquí en la parte central de mi pantalla. Para citar esta opción site y donde van a dar clic ustedes es aquí en la opción que dice export citation to text. Les va a abrir un blog de notas y de allí van a copiar ustedes el formato de cita. Entonces, también esta base de datos les da la posibilidad de que ustedes respeten la propiedad intelectual y bueno, hagan las automáticas sin necesidad de hacerla manual. Todas las bases de datos en algún punto, ya a la izquierda, a la derecha, en la parte central, van a tener esa posibilidad de que ustedes tengan la opción de citar. Y bueno, eso les permite que ustedes tengan un trabajo de calidad y la misma base de datos ya les da la opción. Ahora bien, en este punto ya hemos revisado en la biblioteca virtual hemos revisado dos apartados dentro de la sección de fuentes de información con RICID. Disculpenme si voy un poco rápido, pero por el tiempo debo de ir así. Va a quedar grabado, entonces pueden regresar a la sesión. Ahora, revisamos ya dos bases de datos de las fuentes de información con RICID en el área de ciencias de la salud médica latina y en el área multidisciplinaria Science Direct. Ahora, en la sección de libros electrónicos, ustedes van a encontrar una variedad de títulos para su disciplina. Aquí ustedes pueden tener la posibilidad de hacer descarga de páginas de algunos libros y aunque el libro no lo pueden descargar completo en PDF, ustedes pueden instalarlo en una aplicación para lectura fuera de línea. Es decir, aunque no tengan internet. Para hacer una búsqueda, solamente tienen que dar clic en el apartado donde dice para hacer una búsqueda rápida, dé clic aquí, que es en la parte superior, donde hay una lupita incluso. Teclea en cualquier lugar para hacer una búsqueda rápida. Aquí yo voy a hacer una búsqueda de nutrición y salud. Yo he colocado el acento, sin embargo, aunque yo no lo coloque, de todas maneras lo va a localizar. Aquí tengo ya otros resultados. Vamos a trabajar con el primer resultado. Le doy clic en el título. Y bueno, aquí está ya la interfaz preliminar de este material. Tiene 229 páginas, tiene 92 páginas para copiar y pegar del título y también para impresión. Estas son las que yo voy a poder descargar en PDF nada más. Hay algunos títulos, sobre todo del editorial Walters Clover, que no permite impresión, pero eso ya es por un acuerdo por parte del editorial. Ya no es algo que nosotros podamos definir. Ahora, el tipo de acceso es multivario, quiere decir que todos los que estamos en esta sesión podríamos estar viendo sin problema este material y todavía pudiéramos incluso llevarlo a otro campus y poderlo revisar todos en el mismo momento. Aquí está la información bibliográfica, el resumen, y yo puedo ir de manera directa a los bloques para poder revisarlos desde aquí. O bien, puedo ir aquí debajo de la portada y darle clic en el apartado que dice leer en línea. Desde ese apartado es donde yo voy a poder descargar las páginas que hemos visto en el apartado anterior. La velocidad de descargar va a depender de la red que tengamos en ese momento. Entonces, bueno, eso está definido completamente por nosotros. Aquí yo respecto al bloque 1, acá a mano derecha me puede agregar marcador, que es como un post-it electrónico, agregar nota, puedo también ponerle una notita de es disponible o aquí hay conceptos básicos de esto, de esto, del otro, o ponerle un marcadorcito o sombrear. Aquí tengo opción de ver la referencia bibliográfica también, APA 7 y Vancouver, dependiendo de cuál sea el formato que ustedes están utilizando. Bueno, de aquí lo copian y lo llevan a su trabajo. Pueden ver el resumen. Aquí está la opción de copiar y pegar las páginas que nos hayan mencionado y aquí está la opción de imprimir. Aquí ya nada más yo puedo seleccionar las páginas que quiero imprimir, formato de cita que quiero que me ponga al pie de página. Me va a desplegar un PDF y bueno, esa opción me va a permitir que yo pueda quedarme con 91 páginas de ese libro, las 91 más relevantes que yo considere. O bien, dentro de del mismo título, aquí está la opción de descargar, que es la que vamos a ver al final. Desde aquí también puedo ver el apartado de obtener cita que veíamos en leer en línea y agregar estantería es otra posibilidad. Esto que me permite, me permite que yo pueda tener este título ya guardado en una estantería virtual y ya no tenga yo que regresar a buscarlo desde la casillita de arriba. Puedo crear una carpeta, le voy a poner tutorías, le doy clic en guardar, y le doy clic en agregar. Entonces, si yo voy acá en la parte superior casi central donde dice mi estante, me van a aparecer otros estantes que yo ya tengo creados con todos los libros que he agregado. Entonces, si yo estoy haciendo mis tareas, voy a ir directamente ya a mi de tutorías en la sección de estantería y aquí este libro de nutrición. Si yo hubiera sombreado, anotado, marcado, aquí me aparezcan. Clique en el título o puedo darle clic en leer en línea para ir al apartado ya de la lectura. Voy a ir al apartado preliminar que es donde estábamos. y no me regresa a donde está la información bibliográfica del libro. Si yo tengo área de oportunidad con el internet, lo que quiero es descargar este material. Lo descargo siguiendo las instrucciones que aparecen aquí. Descargo la aplicación dependiendo del dispositivo móvil donde yo voy a trabajar, ya sea en mi dispositivo móvil o en mi dispositivo de escritorio. Selecciono mi sistema operativo, lo instalo y bueno, yo aquí en este caso ya no lo voy a instalar porque ya tengo instalado el software. Y aquí está la opción de los días que me ponen este libro para ir al final. Son 30 días pero los puedo renovar todo el tiempo que yo desee. Cuando ya pasen este periodo de 30 días puedo regresar aquí y me lo puedo prestar. No hay un número máximo de días entonces es otra posibilidad que ustedes tienen. Le voy a dar clic en descargar. Ya me da la opción de abrir con el Windows offline reader que es el nombre de la aplicación. Le doy clic que siguen a aceptar y ahorita les voy a mostrar cómo luce el software. Déjenme compartirle ese otro apartado. Permítanme unos minutitos. Ya lo está abriendo. Para que puedan ver ustedes cómo luce esta aplicación. Ok. Bien. De acuerdo, aquí está. Espero si se haya podido que lo puedan ver. De acuerdo, aquí en esta parte es donde ya está mi estante de la sección de, ya de la aplicación, aquí este libro de nutrición, entonces este libro expira el 21 de noviembre, entonces ya lo tengo aquí prestado, con un doble clic lo abro y bueno ya lo puedo tener aquí. Fuera de línea, si yo, yo ahorita en este momento aquí tengo conexión a internet, pero si yo no tuviera conexión a internet, este libro de todas maneras yo lo pudiera verificar. Aquí en la parte superior derecha aparece la opción de agregado como un kit electrónico, agregar marcadores, puedo sellar aquí y bueno en la versión electrónica si subrayan, agregan notas y demás. Los demás usuarios que lean ese libro no lo van a poder ver, todo se queda guardado en ese usuario, entonces lo mismo aquí, va a estar guardado en su dispositivo. Para ver notas y marcadores van a la opción que dice tabla de contenido y dan clic donde dice notas, donde están los subrayados, donde están los marcadores y ya allí van a poder ver donde han subrayado o le han puesto ese marcador como seleccionador de información como más relevante de ese material. Entonces, aquí ustedes pueden guardar hasta 15 libros a la vez, entonces es una buena manera de tener material dentro de esta aplicación. Los libros cuando expiran con un clic derecho sobre el mismo los pueden borrar y añadir alguno o bien ir a la plataforma y volvérselo a prestar y se renueva. Entonces, es bastante fácil utilizar esa información desde aquí del portal de e-libro. Entonces, estos libros que están aquí los en formato impreso, entonces regularmente si el libro está en la biblioteca virtual en la sección de e-libro no los tenemos en formato impreso. Entonces, aprovechen este recurso que está al alcance de sus manos. Ahora bien, en el repositorio institucional, ustedes tienen acceso a las tesis. Si busco aquí metabolismo y nutrición, puedo ver en las tesis que hablen de esto. Por ejemplo, aquí esta tesis que se hizo, que hizo el autor, cantor de Chalotzin. Y bueno, fue aquí en esta, en este campus. Entonces, aquí ustedes van a poder ver reflejado el trabajo de la misma institución. En este caso, la Universidad Veracruzana van a encontrar información de todos los campus. Entonces, les sirve para que ustedes puedan ver qué estudios se han hecho sobre quizás algún tema que ustedes estén investigando o bien solo para conocer el estado del arte. Pueden descargar igual todas las tesis que requieran. Aquí está el apartado de descarga en PDF. Entonces, es otra posibilidad de recuperación de información a la que ustedes se han hecho. Entonces, la información se busca muy fácil también aquí, desde la casilla del metabuscador. Pueden buscar la información. Entonces, muy fácil también de localizar. Ahora bien, también ya empezamos en las bibliotecas a atender. En este caso, en esta biblioteca, estamos atendiendo en un ahorro del 50%. Es decir, que ustedes pueden venir a estudiar aquí a la biblioteca. De acuerdo al aforo que tengamos. En la biblioteca central, que es la USB, están atendiendo al 75%. Aquí en la biblioteca virtual está al final un apartado que dice otros sitios de interés. La tercera opción dice catálogo bibliográfico. Aquí es donde ustedes pueden localizar la información de las bibliotecas. Es decir, esta es información impresa. Pero desde sus casas pueden acceder a este catálogo y revisar antes de acudir a la biblioteca. Si ese material que ustedes requieren está disponible. Entonces, por ejemplo, si yo aquí busco también nutrición y salud. Voy a seleccionar la biblioteca a la que voy a ir. En este caso, voy a buscar en ciencias de la salud Veracruz. Que es esta. Pero si a ustedes les queda más cerca la USB Veracruz, van a buscar o seleccionar la unidad de servicios bibliotecarios y de información Veracruz. Que está un poco más abajito. Este menú está organizado de manera alfabética. Entonces, vamos a buscar en ciencias de la salud Veracruz. Ok. Debe haber aquí un error. ¿Por qué? Un error de dedo. Ok. Voy a buscar solamente nutrición. Ok. En este catálogo, ustedes también tienen la posibilidad de encontrar información de que algunos egresados, compañeros de ustedes, han dejado en formato CD. Las otras tesis que ya han salido a partir del 2015, más o menos, esas tesis ya van a estar en el repositorio. Pero si la tesis es, por ejemplo, estas que son, que son formato CD también aquí. Aquí en estos resultados, como yo hice una búsqueda muy genérica, los que me busque de más nuevas, viejos. Pues yo quiero conocer qué información es la más nueva que hay de nutrición. Entonces, voy a hacer esa búsqueda. Aquí tengo incluso... Entonces, aquí están los resultados a los que yo puedo tener acceso. Pues bueno, esta es otra de las posibilidades de búsqueda de informaciones de el catálogo bibliográfico. Recuerden que las bibliotecas están atendiendo ya en aforo reducido. La USB tiene un aforo mayor del 75%. Ahora bien, si ustedes tienen algunas dudas sobre los servicios y demás, hay una pregunta a la que ustedes deben tener acceso. Les voy a compartir una pequeña presentación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ustedes pueden tener acceso a un botón de asesoría virtual. Aquí, de hecho, luego les voy a turnar a la maestra el código o lo van a poder ver ustedes para el botón de asesoría virtual. Se está atendiendo prácticamente de 9 a 9, es decir, de 9 a 21 horas. Aquí ustedes pueden hacer preguntas sobre servicios, sobre dudas, sobre el asunto de búsqueda de información y demás. También ustedes tienen la posibilidad del chat en línea en el sistema bibliotecario, que fue la pantalla que vimos anteriormente. Donde buscamos libros, ahí también hay una opción de chat donde ustedes pueden escribir. Nada más seleccionan el campus al que pertenecen para poder apoyarlos de manera más personalizada. Es otra opción de chat en línea. Esta también les atiende en un rango de horario de 9. Esta es otra posibilidad que también tienen de asesoría. Es un formulario donde ustedes ya pueden hacer una búsqueda o una solicitud de búsqueda especializada de información. Sobre todo cuando estén en trabajos de metodología de la investigación. Con el geotipo de usuario. Y bueno, las palabras clave de las que quieren localizar información. Entonces, esta es otra posibilidad. Aquí está el URL y demás, pero se los puedo facilitar. En el tutorial de información, sobre algún proyecto que están haciendo, es buen momento de utilizar este formulario de asesoría y búsqueda especializada de información. Entonces, esa es otra posibilidad a la que ustedes pueden tener acceso. Ahora bien, ya para finalizar, les quiero mostrar dos. A las que ustedes tienen acceso como comunidad universitaria. Dentro de la biblioteca virtual. Ok. Y están aquí en el apartado que dice herramientas. Una es CopyLeaks, que bueno, CopyLeaks permite la detección de acciones de plagio. Y bueno, abona tanto a la protección de los derechos de los autores, pero también abona a la calidad de los trabajos que se están realizando en la comunidad universitaria. Ustedes, como comunidad universitaria, tienen acceso a una cuenta, la cual pueden solicitar aquí en este formulario, que les pide datos muy generales, como son correo electrónico, tipo de usuario, región, apellidos, nombre, área académica y carrera. Entonces, bueno, al tener acceso a esta herramienta, lo que ustedes pueden ver, les voy a mostrar desde mi cuenta, pueden pasar por análisis sus tesis y revisarlas de acuerdo a cómo están trabajando en el caso de la autenticidad. Usualmente, el promedio de autenticidad o lo que se quiere que tenga máximo es el 30%. Yo por aquí tengo algunas tesis, por ejemplo, de un porcentaje mayor. Entonces, realmente ya depende del académico que esté revisando esta información que va a pedirles correcciones o no. Les voy a mostrar, se muestran los resultados ya una vez escaneados. Este es un trabajo de una tesis, nos muestra palabras idénticas, cambios menores, significados relacionados. Y lo más relevante que nos muestra esta plataforma son las fuentes de información, los cuales, bueno, son de mucha, mucha importancia para el académico que va a revisar esta información y, bueno, para ustedes mismos como creadores de ese contenido para verificar, pues, que todas las fuentes estén apareciendo aquí. Entonces, bueno, aquí están todas las fuentes y ya quien fuera a revisar esta información va a ir checando acá en la tesis donde está señalado con rojo cuáles son esas palabras idénticas. Vamos a ver si nos muestra alguna de las partes. Está tardando un poquito en abrir mi red, no está muy buena, pero donde CopyLeaks encuentre una coincidencia con las fuentes de información de acá de la derecha, va a mostrar en rojo o en un tono más tenue, esa similitud acá en el trabajo que nosotros estemos poniendo. Por ejemplo, aquí está, esa parte es del título, aquí tenemos ya las similitudes, por ejemplo. Entonces, bueno, ya quien vaya a revisar la tarea o quien esté revisando esa actividad o yo misma me puedo ir autorregulando en cuanto a citas, en cuanto a parafraseo y demás. Entonces, bueno, es una herramienta, como les mencionaba, que detecta acciones de plagio, pero que sobre todo busca mejorar la calidad de los trabajos académicos. Entonces, es otra posibilidad que ustedes pueden tener desde aquí del apartado de solicitud de clave. Ok, ahora bien, la otra herramienta a la que ustedes tienen acceso es Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias que nos permite tener organizada la información para citarla posteriormente. ¿Qué hace Mendeley? Bueno, instala un plugin en Word, el cual nos permite insertar de manera automática esa bibliografía posteriormente. Entonces, creo una cuenta desde el portal de Mendeley y, bueno, descargo una aplicación de escritorio que les voy a mostrar ahora. Déjenme mostrarle para que vean desde dónde se trabaja con Mendeley. Mendeley, no voy a hacer toda la muestra porque si no, no, por cuestiones de tiempo, pero quien esté interesado con gusto lo puedo atender. Aquí, al crear una cuenta, pues vamos a poner nuestro correo electrónico. Yo misma voy a asignar una contraseña, la cual voy a utilizar para ingresar en este, en esta aplicación de escritorio. Entonces, ok, aquí está. Entonces, bueno, aquí está ya la versión de escritorio. Yo la tengo ya completamente llena con información organizada por carpetas y demás. Desde aquí, desde el apartado de herramientas, puedo instalar aquí en la segunda opción el plugin de Word. Entonces, con esto ya puedo yo citar toda la información que yo guardo aquí. Es bastante fácil. Aquí está una opción que dice crear folder. Aquí puedo yo ir nombrando las carpetas de acuerdo a mis experiencias educativas que yo lleve. Y desde aquí, en la parte central, doy clic en añadir archivos. Usualmente, cuando ya estamos haciendo una investigación, tenemos ya mucha información guardada y demás. Entonces, puedo agregar completa la carpeta de la investigación o archivo por archivo. La selecciono y guardo aquí toda la información para poderla citar posteriormente. Entonces, ya cuando yo estoy trabajando en Word, les voy a mostrar cómo, cómo luce ya también ese, ese apartadito. Voy a mostrarles ya cómo hace la cita directa en Word para que ustedes puedan tener una idea. Ok, aquí estoy en Word. Voy a habilitar los macros. Ok. Ahora, aquí en la sección de referencias, yo voy a ver, aparte del apartado de cita normal, me va a aparecer este apartado que dice insert citation y demás. Aquí en el estilo, yo voy a seleccionar el estilo que yo vaya a usar. En este caso, puedo usar para la séptima edición. Ok, y bueno, si yo redacto y quiero insertar referencias, solamente le doy clic aquí en esta hojita que tiene un signo de más en color azul y ya me despliega el menú de buscar por autor y demás. Si yo no recuerdo qué autor o qué título de artículo voy a citar, lo uso en Go to Mendeley y puedo ir a seleccionar el artículo, lo selecciono y le doy clic en citar. Y aquí ya me insertó la primera cita y así sucesivamente desde el apartado de insert citation con el plugin que acabo de instalar en Mendeley. Entonces, es una opción bastante buena. Si yo quiero ya luego presentar mi trabajo, pongo el autor donde voy a querer que Mendeley inserte la referencia y le doy clic aquí en la opción que dice insert bibliography. Y ya me coloca la referencia bibliográfica como ya yo le indique. Si por alguna razón yo ese trabajo ahora lo voy a publicar en una revista que usa otro estilo de cita, puedo cambiar, por ejemplo, a Vancouver y ya me hace ese cambio de manera automática. Si me marcan alguna corrección, yo puedo seguir llenando o completando mi trabajo sin ningún problema. Y bueno, brincando de una referencia a otra, cambiando sin ningún problema, de un formato de referencia a otra. Entonces, esa es la posibilidad que les brinda Mendeley. Yo les he mostrado ahora sí de manera muy general, pero con gusto puedo atender a quienes estén interesados en utilizarlo ya de una manera, por supuesto, más específica. Desde la instalación, desde el registro, añadir entradas manuales, subrayados, etcétera. Entonces, mi interés era que conocieran que existe, qué es lo que hace y que sepan que ustedes tienen acceso a ella. Entonces, esta es la parte final de mi presentación. Estoy atenta a todo lo que se me indique, maestra. Guau, no, pues yo creo que sí, desde nuestra perspectiva como académicos, creo que también nos abrió nuevamente el panorama, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones recurrimos como que a las mismas fuentes. Yo creo que a los estudiantes se les compartió una información muy buena que les va a ser de mucha utilidad. La sesión está grabada, se va a subir. Apenas nos indique, ya sea la doctora Carolina o la maestra Diana, si va a estar en la página de la facultad o cómo pueden acceder a ella para que con más calma todos ustedes, tanto académicos como estudiantes, puedan volver a revisarlo. Esa era justo la intención de que vieran todas las posibilidades que tenemos de información que la misma universidad nos brinda y que la estamos desaprovechando la realidad. No sé si hay algún comentario. Antes que nada, pues quiero agradecer también la presencia. Bueno, ya no está ahorita, pero se incluyó un momentito el maestro Ulises Aguirre, nuestro secretario académico regional. Por ocupaciones propias, me imagino, se tuvo que retirar. Pero también a todos los académicos de la facultad que hoy nos acompañan, pues muchas gracias por apoyar en nuestra propia formación y en la formación de nuestros estudiantes. No sé si hay algún comentario, doctora Carolina, que quisieras hacer al respecto. Pues agradecer, como siempre, a la maestra Perla, que la verdad es que ya han sido semestre con semestre. Nos apoya con esta actividad y, bueno, en diferentes experiencias educativas. Hace unos días a los estudiantes de metodología de la investigación nos apoyó con Mendeley y así, bueno, en diferentes experiencias educativas. Creo que es una actividad que es muy importante que la repitamos cada semestre por la integración de los nuevos profesores, de nuevos estudiantes. Yo creo que son herramientas muy valiosas y la verdad es que estamos con la universidad que nos brinda estos recursos y que además se pagan estos recursos. Y sí es importante que los aprovechemos, ¿no? Nada más. Eso es todo. Muchísimas gracias. Además, a la maestra Elizabeth por haber organizado, por supuesto, esta conferencia. Bueno, este taller prácticamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Perla. Me voy a permitir presentar lo que es la constancia. Ahí está. Realmente, pues, es de gran utilidad. Yo creo que muchos de los estudiantes se van a quedar con ganas de contactarla, de ver con más detenimiento lo que es la presentación como tal. Pero, bueno, en este caso, yo creo que cumplimos el cometido. Sembrar un poquito ahí justamente la idea de que tenemos muchos recursos, que hay que aprovecharlos y, pues, qué mejor que sea a partir de lo que sería ya una información tan detallada de todas estas oportunidades y plataformas con las que tenemos ahí. A mí, la maestra Perla está poniendo su correo ahorita en el chat para que también la contacten directamente. Ella es la jefa de biblioteca de Ciencias de la Salud. Entonces, pues, independientemente de que tenemos otros recursos, bueno, el área específica que corresponde a nosotros es esta. Me permito, pues, agradecer nuevamente a maestra Perla y cito tal cual lo que sería su constancia de participación. La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Nutrición, otorga la presente constancia a la maestra Perla Vendaño Trinidad por su participación. Ay, perdón, moví aquí la presentación. Por su participación en la ponencia Tour Online Aprovechando al Máximo Biblioteca Virtual, realizada en la Facultad de Nutrición Región Veracruz a través de la plataforma online el día 22 de octubre, cumpliendo, pues, de alguna manera, diríamos, los objetivos propuestos dentro de las jornadas regionales de tutorías, como habíamos mencionado al inicio, ¿no? Liz de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, 22 de octubre de 2021. Firman al cálce la doctora Carolina Palmero Sexome, directora de la Facultad de Nutrición, y la maestra Diana Ramírez Adriano, secretaria. Muchas gracias, maestra. No dude que por ahí vamos a estarla molestando, no solo estudiantes, sino también como académicos. Todos tenemos la oportunidad de estar, diríamos, apoyando estudiantes que están llevando algún trabajo recepcional o que están también realizando algún tipo de proyecto dentro de las mismas experiencias educativas. Y, pues, qué mejor que tanto ellos como nosotros estemos a la vanguardia, ¿no? En el conocimiento de estos temas. Le agradezco mucho su presencia. Agradezco mucho a todos los académicos. Por supuesto, a los estudiantes, pues, para ustedes es esta sesión, este taller. Espero que les sirva y que realmente, pues, aprovechen al máximo todos los recursos que la propia universidad nos da. Muchas gracias, ingeniero, por siempre su apoyo. Es un placer. Espero sus comentarios. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.